liturgia para hoy martes 28 de junio san irineo obispo y doctor de la iglesia mártir nació en esmirna cerca del año 140 designado obispo de león al morir potino como auténtico pastor difundió el evangelio en la galia y defendió la integridad de la fe en sus escritos se descubre una profunda comprensión de los planes divinos de la vocación humana y del misterio de la iglesia el papa francisco firmó el decreto del 21 de enero de 2022 en el que lo declara doctor de la iglesia con el título de doctor unitatis antífona en su boca estuvo la ley de la verdad y en sus labios no halló la maldad con paz y rectitud andaba conmigo y apartó a muchos del pecado oremos oh dios que otorgaste al obispo san irineo la gracia de consolidar felizmente en la iglesia la paz y la doctrina verdadera concídenos por su intercesión que renovados en la fe y la caridad nos esforcemos siempre por fomentar la unidad y la concordia entre todos por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la profecía de amos capítulo 3 versículos 1 al 8 capítulo 4 versículos 11 y 12 escuchen esta palabra que dice el señor hijos de israel a todas las familias que saqué de egipto a ustedes sólo los escogí entre todas las familias de la tierra porque eso les tomaré cuentas por sus pecados caminan juntos dos que no se conocen ruge león en la espesura sin tener presa alza su voz el cachorro en la guarida sin haber cazado cae el pájaro por tierra si no hay una trampa salta la trampa del suelo sin haber atrapado suena el cuerno en la ciudad sin que el pueblo se alarme sucede una desgracia en la ciudad que no la mande el señor no nada es el señor sin revelar su plan a sus siervos los profetas rugen león quien no temer habla el señor quien no profetizará les envía una catástrofe como la de sodoma y gomorra y fueron como tizón salvado del incendio pero no se convirtieron a mí oráculo del señor por eso así te voy a tratar israel y porque así te voy a tratar prepárate a encararte con tu dios palabra de dios te alabamos señor salmo 5 señor guíame con tu justicia tú no eres un dios que ame la maldad ni el malvado es tu huésped ni el arrogante se mantiene en tu presencia señor guíame con tu justicia detestas a los malhechores destruyes a los mentirosos al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el señor señor guíame con tu justicia pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa me postraré ante tu templo santo en toda reverencia señor guíame con tu justicia aleluya 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 espero en el señor espero en tu palabra aleluya 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 del santo evangelio según san mateo capítulo 8 versículos 23 al 27 en aquel tiempo subió jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron de pronto se levantó una tempestad tan fuerte que la barca quedaba tapada por las olas él dormía se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole señor sálvanos que nos hundimos él les dijo cobardes qué poca fe se puso en pie increpó a los vientos de halago y vino una gran calma ellos se preguntaban admirados quién es este hasta el viento y el agua le obedecen palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos te glorifique señor el sacrificio que alegres te ofrecemos en el natalicio de san irineo obispo y nos permita amar la verdad para que conservemos integral la fe y firme la unidad de la iglesia por jesucristo nuestro señor antífora permanezcan en mí y yo en ustedes dice el señor el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto oración después de la comunión por estos sagrados misterios te pedimos señor que en tu bondad nos concedas crecer en la fe para que así como glorificó al obispo san irineo quien la conservó intacta hasta la muerte nos justifique también a nosotros que con sinceridad la profesamos por jesucristo nuestro señor lección divina oremos te bendecimos padre nuestro por cristo tu hijo señor de los elementos y vencedor de las fuerzas del mal aunque a veces lo olvidemos él viene con nosotros en la azarosa travesía del mar de la vida porque dudar hombres y mujeres de poca fe hoy queremos renovar nuestro seguimiento a cristo para ello renuevanos señor en la audacia de la fe amén lectura cobardes que poca fe el relato de la tempestad calmada que leemos hoy como evangelio viene enmarcado por mateo en una sección narrativa de 10 milagros agrupados con fines catequéticos los venimos leyendo estos días jesús quiere instruir a sus discípulos probar su fidelidad y sobre todo arrengar su fe en él por eso inmediatamente antes de calmar la tempestad reprocha a los atemorizados apóstoles cobardes que poca fe en este episodio evangélico mateo sigue a marcos pero tiene un matiz que le es peculiar la escena se vincula con el tema y la actitud del seguimiento de cristo subió jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron de pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas mientras jesús dormía el pequeño mar de galilea a lo largo de tiberiades está rodeado de colinas y sometido a repentinas tempestades causadas por las fuertes corrientes de aire que origina la diferencia de temperatura entre agua y tierra como en los otros dos evangelistas sin ópticos también en mateo el episodio de la tempestad sismo o maremoto según el texto griego procede a la curación del endemoniado de gadara la tradición sin óptica unió estas dos escenas por razones doctrinales mostrar el poder divino de jesús que domina las fuerzas del mal lo mismo en la naturaleza que en el hombre así restablece cristo a su estado primogéneo la obra creadora de dios amenazada por los poderes del mal por eso al final se dirán los discípulos unos a otros quien es este hasta el viento y el agua le obedecen la respuesta es obvia este es dios aquí alcanza su objetivo catequético el evangelio de mateo orientado a la iniciación de los discípulos en el seguimiento de cristo cuya condición primera es la fe en él así podrán resistir en un futuro próximo las borrascas inherentes a la vida de la comunidad cristiana que vive en medio del mundo para meditar en la prueba de la fe la súplica desesperada de los apóstoles ante el acoso del viento y de las olas señor sálvanos que nos hundimos demuestre indudablemente una fe inicial en el poder de jesús y de manera más palmaria que en el relato paralelo de marcos en el que los discípulos despiertan a jesús diciéndole maestro no te importa que nos hundamos pero esa fe inicial no era lo suficientemente madura y fuerte como para vencer el miedo mediante una confianza incondicional fácilmente podemos trasladar la escena a la situación de la iglesia tanto de los orígenes que pronto conoció la persecución como la de hoy y de todos los tiempos que camina hacia dios entre cansancio y esperanzas debido a nuestra fe débil nos ponemos nerviosos con frecuencia pero jesús no falla él guía siempre a su pueblo lo mismo en tiempo de calma que de crisis y adversidad lo prometió y lo cumple yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos por eso el poder del mal no hundirá la barca de la iglesia el seguimiento de cristo tiene sus dificultades hoy como siempre si en el pasado era relativamente fácil ver la presencia y la mano de dios en los acontecimientos de la naturaleza y de la historia hoy en cambio en un mundo secularizado el creyente necesita una fe robusta y sin miedo para descubrir la presencia del dios dormido y ausente en medio de las aspiraciones del hombre actual y en el compromiso personal y comunitario en pro de la justicia el progreso y la acción al servicio de la promoción y liberación humanas especialmente del más desvalido no faltarán los momentos de prueba para nuestra fe similares a los de la tormenta en el lago cuando la tempestad nos azota despiadada cuando la iglesia de cristo es perseguida y a errojada cuando el mal triunfa y se oscurecen los valores del bien y de la verdad cuando sufrimos injustamente cuando nos visita insistentemente el dolor cuando la pobreza, la enfermedad, la desgracia o la muerte hacen altaneramente acto de presencia en nuestra vida cuando en una palabra no duele el silencio de dios que parece estar echando la siesta como jesús en la barca entonces surge espontánea la queja en nuestros labios no te importa que nos hundamos si nuestro grito es oración está bien pero si es desconfianza por falta de fe tendremos que escuchar el correctivo de jesús cobardes que poca fe reflexionemos reconocemos en dios no a un ser abstracto y ajeno a la vida concreta sino a un padre misericordioso dispuesto a intervenir siempre en nuestro favor y defensa oremos señor haz que te descubramos dios dormido y ausente en medio de los proyectos aspiraciones y fracasos cansancios y esperanzas frustraciones y anhelos de nuestros hermanos los hombres que sufren y esperan amén mamá 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 deodicación Gracias.